A cambio del apoyo del Partido Libertario, Donald Trump prometió que si es elegido presidente liberará a un estadounidense condenado a cadena perpetua por dirigir un sitio web que vendía millones de dólares en drogas. El sábado, el expresidente republicano habló en la Convención Nacional del Partido con la esperanza de ganar apoyo para las elecciones en noviembre, en las que se enfrentará nuevamente al actual mandatario demócrata Joe Biden. Si votan por mí, el primer día conmutaré la sentencia de Ross Albrecht, dijo Trump, provocando el aplauso de la multitud. También dijo que nombraría a un libertario en su gobierno. En 2015, Albrecht, creador del sitio web Silk Road, alguna vez considerado el sitio de venta de drogas en línea más grande del mundo, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Había vendido drogas por 200 millones de dólares a usuarios de todo el mundo. Su sitio de mercado negro, Dark Web, a veces apodado el eBay de las drogas, permitía adquirir heroína, cocaína, LSD y otros productos ilegales o documentos falsos utilizando la moneda virtual Bitcoin, garantizando el anonimato de sus decenas de miles de compradores alrededor del mundo. Los círculos libertarios adoptaron su causa y denunciaron su condena como un exceso de poder del gobierno y un ataque a los principios del libre mercado. Por otra parte, Trump ya ha prometido que apoyará la pena de muerte a los narcotraficantes. El Partido Libertario presenta habitualmente en las elecciones candidatos muy marginales que defienden la idea de un gobierno mínimo, la legalización de la marihuana o incluso la abolición de la Agencia Federal de Recaudación de Impuestos.